Muy bonito, me gusta mucho tu maquillaje, mi fisheel, mi mujer, lo único que te puede, por ejemplo, ahorita, para tener trasmarada, o si vas a abrir el compás, saca un poquito la cadera, usa la pierna, pero el show no acercaba hasta que nos bajamos del escenario, eh, no es, ya terminó mi pasarela, ya, no, estoy recibiendo la crítica y estoy en perra, pues estás guapísima y tienes una figura, entonces, usa, mira, usa, toma el perra. Viste, viste. Venga la diferencia de cómo está para darle, cómo está. Entonces, eh, ¿qué te puedo aconsejar? Hay que llevar luz de luz un poquito más, porque en una competencia cuando nos piden tu mejor drag, tienes que pararte en el escenario que nosotros, sin que nos digas nada, sepamos quién eres, ¿vale? Entonces, no me quedó 100% claro quién eres, pero me gusta mucho tu estética y me siento nada, creo que puedes evolucionar muchísimo, puedes, te habrá sorprender a muchas personas. Entonces, ¿qué te digo? Echa el chingazo. Venga, va, va. Es lo que le dije allá arriba. Es gastroporciantes. A lo mejor ganó el tiempo y después, porque también, es que somos, son de las células, son de las células, son de las células, son de las células, pero cuando vamos a usar el perra, así todo, sin embargo, la figura como, tiene muy, pues, pues así, en mi grupo, no va a sentir. Si traes fanfón, pues ya no hay problema, pues el proyecto con nosotros es un saludo, ni arriba, pues, es muy buen posición y abajo, pues, en el centro de la planta, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa que queda bien. Se va a hacer cambia de arriba, a lo mejor, con el chingado, pues, sería un poco más de cadena, y se va a más corto en el puerto. Los regalos están muy bien, saben que tienen una seguridad en el escenario Y ese rostro está precioso ¿Cómo están? El final Me encanta el nombre de los pases Mi mamá tenía que estar en peligro El peinado está muy duro Y me gusta mucho el detalle Tres, cuatro ¡Vamos a celebrar el canicio! ¡Canicio! ¡Guau! 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 Está chino de nuevo, de verdad Mis respetos El peinado, el vestuario, el styling Las uñas, el detalle, la seguridad Ya sé quién va a ganar El peinado, el vestuario, el vestuario, el vestuario, el vestuario que se acaba de vender el vestuario ¿Qué haces el verdadero? ¿Cómo lo voy a estallar? 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 ¿Qué tipo de uñas? Todo el grupo es un match. Es muy importante. Y no es porque sea del mismo color. No es porque sea del mismo tono. Sino porque todo lo hace por él. ¿Qué te puedo decir? Respecto a mi mirante, la vida se recomendaría. Eso es un poco de forma de estallar. Porque con esta padre, fíjate lo que tú haces. Yo me he probado las publicaciones de la grupa. Y todo tu imaginación lo haces hacia arriba. Entonces, acá se queda muy pequeño. No, todavía no me arrastran. En los labios, para que te quede la movida como esta. Pues en guapa, en los labios, 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 en los labios. Y todo el escenario es muy bonito. Y usted sabe que es padre, pero lo voy a estar. O voy a adoptar. Entonces, te lo ves. Quiero agradecer a todos los que me han hecho. No, no, no. Es muy precioso. Muy, muy, muy apuntado. Muy, muy, muy apuntado. Aquí es cuando entra el primer libro de la cigüeta. Por ejemplo. Entonces, usan una amigas del ojo. Pero, ¿qué pasa? Abajo, atrás, al cora. Entonces, eso hace que todas las cigüetas sean muy muy apuntado. Y no sale por el contrario de alguno. Es como que hay como... Ahí, ahí como... En trasero, ¿sabes? Se le gusta muy poquito tu cabello. Esas asesorias, las uñas. A veces, si te sale una pata para ver con algo. Bueno, vamos a cantar. Eh... Que... 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 Que le cuides aquí, digamos. Eh... No tengo nada que ubicarme más que... Que le has querido... Que le vas... 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 Seguimos con este tipo de amor... ¡Muy! ¡Muy! No voy... Me atrevo a decirme no se puede, pero lo voy a decir... ¡Hasta ahorita! tu edad en favorita de la noche. Yo creo que aparte de tener un vestuario muy padre, una peluca, todo lo que continuaba de crack, tu nos diste algo mas, que es otro en el escenario, cuando mostraste quien eres, en verdad, tu carisma nunca es legal, así que entre ellos, bien, esta, ahí lo tienes, tienes ese charme que te atrapa, y aparte es super bonita, action, una bella, no son mis caninas, ah, me encanta, de verdad, me encanta todo. Ay, que bonita, oye, fíjense que a mi, me calma, me calma, eh, siempre quiero relacionarla con piedra, atención, es algo general, eh, eh, si trae piedra es una técnica, si no trae piedra, un minuto de piedra, porque, ahora, continúe pasando, que esta es la forma en la que yo hago de la piedra, en un lado, o sea, en la vela, en el maquillaje, en tu outfit, en tus medidas, en tus guantes, porque es una piedra distribuida, es una piedra pensada y esta puesta donde tiene que estar, porque de repente, ahí va una como loca, atascarse de piedra, y que pasa en tus alturas, ok, muy bonita, eso es para de transmitir tu personalidad, y es muy importante, algo que todos tenemos que tener en consideración, cuando vamos a cerrar, es tu personaje, porque de aquí hay muchas, y perdísimas, también, muchísimas, pero definidas con personaje, personalidad, y que destacen en la roma, muy pocas, y eso es lo que nos ayuda a hacer, entonces, tu personaje, desde que te fuiste en el centro y con nosotros, está más que jodis, pero aquí paraditas, como una mamita, lo mantienes, y yo te senté, eso me encanta, entonces, que te voy a pedir, que lo lleves, y que si pasas al show, no me excepciones, y que no estabas a estar, pero es una hermosa, pero es una hermosa, pero es una hermosa, y es una hermosa, es una hermosa, es una hermosa, y una hermosa, una hermosa, y todo está siempre dispensado, y los materiales, pero esto es un material de que se hace, guau, está fabuloso, ¿verdad? ¿Quién te dice? Ella te presenta a la puerta. ¡Cuánto hay que ver! ¡Ay, qué padre, qué padre! Pero es que es una persona que me diga muy, ¿qué pasa? Es una persona que me diga que me diga, ¿qué pasa? Justo igual, como te dice, no te ves las zapatas si es que pasas a la siguiente ronda, porque te dice, pues, yo puedo escuchar muchas felicidades porque se llega a acabar el show y se llega a acabar el show entonces, es muy interesante porque en el caso de la movilidad ya va a acabar el show y quiero ver eso y ver a la chica muchas gracias las gracias ¡Lassi! 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 ¡Los novios! Los clubes. Los clubes. Los clubes de las bandas. Los clubes. Muchas gracias. Pasó un paso. Pasó un paso diferente. Para él. Para él. ¡Los novios! ¡Los novios! Mamacita rica por el paso. ¡Los novios! ¡Los novios! Oye, pues tan solo comer. El peluco no impactó. O sea, no mató. Quiero preguntarte algo. ¿Tú le hiciste esa peluca o la...? Tú le hiciste. ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! Están compartiendo que ella le pegó la peluca a Erika Van Derby para la audición de la bandera 4. ¡Los novios! ¡Los novios! Amén! Amén. Se nota. Se nota. Se nota en verdad. Muy guapa. Todo está súper bonito. Desde la punta de los pies hasta la cabeza. En verdad, muy bien. Siento que a lo mejor me encantaría ver el escenario un poquito más. que dijeran, ok, ya estoy perra pero a quien le puedo meter más ok, entonces me voy a preparar un poquito más para cuando vayas en el escenario, ok, yo estoy segura sincero, cuando voy a hacer voy a hacer, taz, taz, taz lo hago y no pierdo el personaje tan graciosa aquí estás ahí, dices tú y es todo mi amor, de verdad, muchas felicidades estás muy guapa y siento que tienes ese estilo de la moda bien chingón muchas gracias con permiso oye, primero que nada esa peruca queda muy bien perra todas las no las queríamos poner, estábamos en el camerín estábamos en el que, me quiero poner esa cura pero no suportamos te voy a llamar a llamar a llamar oye, esta es la manera correcta de usar camis sabes, está ideando una rota así, la otra no una no así, la otra no es el sexo, a teniendo en cuenta y de eso vamos a entrar ahora áreas de oportunidad no son errores buscar a todas áreas de oportunidad cuando vamos a usar un enterizo que simula nuestra piel tiene que quedar completamente ajustado no se puede ver arrugando si puede ver el globo porque nuestra piel está así como plástica vale, entonces hay que cuidar ese detalle y es muy difícil ¿por qué? porque de repente cuando nos detallamos y que trabajamos arrojada yo lo entiendo completamente los choves son eso y tu manilla que con ese peluco con tanto brillo y con un vestuario tan bonito tu manilla podría ser más puede ir más allá hay que probar un poquito de blanquear la línea de agua para que tu mirada se abra más tal vez para lesionar un poquito más de la luz cositas que nos van a llevar como a llevar a una ciudad más allá de la luz ytletar de la luz y la luz y la luz y la luz mi amor que te pasa te ves increíble te ves muy costoso hecha piedra mi niña me gusta y esa película es increíble son coincidios con tu masquerades en cuanto a la seguridad de tu residentes tal vez hay veces que nos trae tanquivante brutal el personal constantioso, nos puede trajar, entonces hay que tener una actitud super segura para que el restaurante no te lo sea mucho o no te lo sea mucho pero en general guau está increíble, muchas felicidades vamos tendríamos que generar un poquito más de maquillaje pero miren, el maquillaje no va a ser tanto porque eso es lo más caro en eso, así como por ejemplo pero lo que te puedo decir, en lo que si tengo desde muy chiquito estudiando, es en el escenario este, siento que los nervios te cambiaron un poco, este, estabas concentrada, no sé, no sé que estabas concentrada, no sé, estabas concentrado en nuestra mesa, no todo el mundo, no para la casa casi no te ven aquí y entonces, es una oportunidad única, sabes, el estar aquí para entonces, la aprovechas y en el mismo modo, dale con todo, sea nervioso, me mostraron los nervios ¿sabes como? entonces, para la siguiente cosa aquí, espero darte en el show, trata de concentrarte en lo que estoy diciendo en el momento del tiempo, ahora lo voy a dar todo y pues me voy a invocar, y es todo nomás, prepárate para que el señor se venga también en el diseñamiento siguiente muchas gracias muchas gracias si, me gustan los nervios, auténticamente con esa la personalidad es muy importante en el sueño, y la seguridad muchísimo más si te notaba con el último, como en el que estabas, y no, y en el público, pues cualquier momento se va a caer porque va a abandonar su cuerpo, y se va a ir a pensar algo que yo usaba y, verdad, que me gusta, o sea, me gusta que me gusta, como en el mundo, es una pilla que es un difícil, pero está bien hecho, está pulido, es un buen yurta y lo que sí me dice, o sea, cuál es que hicieron los detalles, eso es algo muy importante Pero, ¿qué pasa? Si tú me presentas visualmente algo muy bonito, pero no hay una personalidad que lo sustente, eso es un montón de cosas que son muchas veces. Sí, no es para todas. A veces visualmente no es la más, pero con tu persona que da, en la mesa público y en la mesa de lado, entonces, en la mesa de un grado con eso, ¿vale? Hay que seguir esto que ya tienes, es lo multiplicando y tratarte mucho porque es lo más importante. No cualquiera se suba al escenario. Ustedes no se abandó y se echaron muy bien, pero aquí seguimos preparando, ¿vale? Bueno, 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 todos sabemos que es un estilo que a mí en el personal que me gusta mucho porque es que me ha estudiado un poco de picor, fashion, me gusta mucho. Estoy conocido con muchas chicas, tal vez, este, si, tienen un poco más de seguridad en el escenario, porque no es mi primera vez, es mi primera concurso, y se ponen todo. Entonces, ponganlo, y se ponen con ella. Este, se ve muy preciosa. Los zapatos, siento que le faltó un poquito. Se ve todo súper cargado arriba y abajo se vea la zapatilla. Muy sencillo. Botanlos a la arena, le faltan con piedra, como por tierra, las tres líneas, las tres líneas, ¿sabes? ¿No te les diré bien? ¡Qué fuerte! Fíjate que yo ese traje, me voy a usar con unas cenas súper rasgadas, y le traje un poco también, que me da un par de tres cosas. Te recomiendo que vengan con tu viaje, que lo carguen sin un poquito más, en cuanto a tu toques. Porque se te vea que el tono es un poquito, como de roquita. Entonces, no, no de la banda de sobrepeso o así, sino que hay que actuar más los contornos. Para que me hagas el trito, a lo que sea un poco más cargadano, ¿sabes? Porque es un desenudito. A lo mejor, si ahora lo voy a empezar, totalmente impedida. Pero, es un desenudito. ¿Cómo se hace la diferencia? Muy escudo, y se sabe que también se me dio la diferencia. Porque yo me lo ponía cuando, todo el momento de la gente. Y me lo ponía cuando se me dio la diferencia. Y me lo ponía cuando se me dio la diferencia. Pero, y me lo ponía cuando se me dio la diferencia. ¡No!